No, pero todo bien. Oigan, ¿no creen ustedes que falta alguien aquí? ¡Ostras! ¿Cuántas somos? ¡Qué pase! ¡La que falta! ¡Miren! ¡Miren! ¡Si hay video, Chavis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya saben que yo nunca me equivoco. Yo siempre digo la verdad. Yo siempre digo la verdad. ¿Por qué no creen en mí? Aquí está la otra chava que faltaba. ¡Ay, no! ¡Qué cosas! Aquí está la otra chava que faltaba. Era una chava que se parecía mucho a mí por honor a yo. ¡Ya llegó la otra chava! ¡Muy lindo, dime tú! ¡Ay, no! También quiere una foto de Instagram. ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso, veo! ¿Qué le quiere decir? No, ella ya sabe todo lo que yo pienso. Y que no le creas nada. ¡Ay! ¡Qué bonita familia! ¡No me digas que también quieren besar al hermano! ¡Falta alguien más aquí! ¡Otra! ¡Aurora! ¡Ay, Aurorita! ¡A mí me gusta! ¡O sea, te gustan de todo! ¡A mí me gusta! ¿Qué tan cierto es que grabaron el TikTok del acordeón? Pero todavía no salió. ¡Ah, bueno, pues vamos a hacerlo aquí! ¡Vamos a hacerlo aquí con el... El, 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 el de la acordeón! Las toallas, querida. ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¿Quién es el audio? ¿Cuál es ese? Ahí te va el, el, el audio del TikTok del acordeón. Ahí les va. Deja que me llegue. No, si el chico anda aprovechando con todo, Chavis. O sea, ¿qué cree? Claro, así son todos los argentinos. Yo no sé cuál es ese del acordeón. ¿No lo han visto? No, es que conmigo no puedes porque estoy muy pesada. Es que yo tengo más carne. Vos sabés que sí puedo. ¡Oh! Es mentira, es show. ¿Qué? Es show. ¡Ah! Nada más porque estoy yo, pero si no. ¡Oh! Ya me llegó el TikTok del acordeón. No es cierto. Ahí va. Pobrecita, mi hija. No, no. No, es que, por ejemplo, nosotras no podemos por dos grandes razones. Lo va a intentar con Gloria. A ver. Ándale. Ándale. Como quiera no batallan. ¡Bravo! Señor. Quiero que ganen previo. Para que vean que yo no he hecho mentiras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!